Antonio Machado Antonio Machado y a su derecha León Felipe En esta fotografía, además de Antonio Machado y León Felipe, se puede apreciar en primera fila a Gerda Taro Gerda Taro en el ángulo inferior izquierdo y Antonio Machado Nuevamente Antonio Machado y León Felipe Lo mismo que en esta fotografía o fotograma Antonio Machado, bien discurso pronunciado en aquellas fechas Fotografía conocida de César Vallejo César Vallejo, sentado de André Morrá y Bergamín César Vallejo César Vallejo, aplaudiendo la intervención de Julio Álvarez del Vallejo Este fotograma y el siguiente se puede apreciar nuevamente a César Vallejo Gerda Taro En los siguientes fotogramas se puede ver a Gerda Taro, primero sentada Después de pie, moviéndose delante del hemiciclo Y en los últimos dos fotogramas Se puede ver a Julio Álvarez del Vallejo, de pie Agradeciendo los aplausos después de su discurso En el Congreso, en la sesión inaugural del Congreso En este fotograma podemos apreciar a Gerda Taro como inicia Una inclinación probablemente para captar alguna foto desde un ángulo inferior Fotografía conocida de Gerda Taro Gerda Taro y Capa Nuevamente Taro paseando por delante de la primera fila del hemiciclo André Morra André Morra Bergamín María Teresa León, acompañada de otras compañeras en el Congreso León Felipe León Felipe en Madrid El Congreso de la Iglesia 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 de la